La actriz Isa González compartió un video en Instagram en el que mostró cómo está lista para la cinta blogshot. En el clip se puede ver a Isa con ropa deportiva, lo que permite apreciar su abdomen plano. De pronto se sujeta de una barra en lo alto y comienza a flexionar sus piernas. Los usuarios andan en memes. Se burlan de juez de la academia por su peinado comentó que está aprendiendo de dos ninjas y trabaja en su estabilidad y mantener su quietud. Hace unas semanas Isa había mostrado en la red social una sensual rutina de baile, aunque no comentó si también se trataba de la preparación para algún trabajo. Hace unos días, Isa lamentó en redes sociales que sea en México donde más se le critica, pues circularon unas imágenes de ella en bikini. Ver que utilizan mi cuerpo mientras invaden mi privacidad sin mi autorización se siente como violación física. Qué vergüenza que vivamos en una sociedad que crean que pueden usar el cuerpo de una mujer para el entretenimiento de notas amarillistas y satisfacer sus inseguridades. Me siento segura de mí sobre todos sus prejuicios. Y aunque tuviera celulitis o no, nadie tiene derecho a hacerle bullying o avergonzar a alguien de absolutamente nada. Gracias a Dios se lo hacen a alguien como yo que me siento plena. Cuánta gente no se vive burlando y atacando a otros y causando traumas en niñas y niños jóvenes. ¿Qué mensaje y ejemplo le estamos mandando a la juventud con sus prejuicios y deducciones de los demás? Les deseo paz interna y lo que más tristeza me da es que en mi país y mi gente sea el que siempre me ataque más. Nunca cambiaremos México. Mira, Almohadilla o Yenlato estrenan. Programa donde insultar es ganar. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com.